Bueno, seguimos con una moneda de 5... Miento de 10 centavos, perdonad. Como veréis, tiene un doble círculo. Tiene un círculo alrededor del canto. Está bien marcado, se ve que está bien marcado. Una moneda de 10 centavos de 1994. Como veis, tiene un círculo alrededor de la moneda. Voy a dar la vuelta para ver los errores. Bueno, aquí también marca el círculo. Y luego tiene la fecha también en la cabeza. Como veis, aquí marca, no se distingue muy bien. Aquí se ve uno, un 9, otro 9. Se ven que están al revés. Por lo demás, la moneda se ve una moneda ya gastada. Vamos a aumentar un poco, que se vea mejor la fecha. Bueno, vamos a ir a por otra, amigos. Ahí pues queda.